A tan solo cuatro cuadras del centro de Linares, Don Pedro utiliza todas sus habilidades para sortear este obstáculo. El mal estado de las veredas se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para las personas con algún tipo de discapacidad. La accesibilidad que están en estas veredas, ustedes pudieron comprobar en terreno la dificultad que tienen las personas en silla de ruedas y otras personas más, mucho el adulto mayor. Por eso no se quedaron con los brazos cruzados y desde hace meses que buscan la atención de las autoridades para dar solución a este y otros problemas. La idea es que el Servio trabaje conjuntamente con una persona que sea con discapacidad para que las normas, para que cuando esté todo listo puedan ellos, no sé, ver que realmente se hizo bien el trabajo porque de repente dejan pestañitas así y ellos con esa dificultad ya el trabajo está como mal hecho, por decirlo de alguna forma. Tras golpear muchas puertas, la agrupación de discapacitados de Linares, Adali, pudo convocar a representantes del Servio y del Gobierno Regional para que unaran esfuerzos. Vamos a incorporar este y otros puntos que son netamente peatonales al programa de conservación de vías que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y el Servio ingresarán al Gobierno Regional durante el segundo semestre de este año. Una realidad que según los propios consejeros es una tarea pendiente. Son los que se mueven, ellos son los que andan en la silla de ruedas y por ende ellos son los que tienen perfectamente determinado el catástrofe, el catástrofe de cuáles son los lugares más complejos y que sean consideradas una reunión que probablemente la vamos a organizar para la próxima semana ya con la delegación provincial del Servio para que ellos también, y eso identificando esas necesidades que ellos tienen. Calidad de vida porque a veces cuando somos jóvenes tenemos la posibilidad de movernos sin mayor problema no nos damos cuenta de lo que significa un hoyo en la calle, un hoyo en la vereda, pero para los adultos mayores, para los discapacitados, con capacidades distintas sin duda que es una gran problemática en su diario de vivir. El intendente sabe de este encuentro y él va a respaldar sin duda el día de mañana para poner en tabla el proyecto que corresponda que nos envíe el Servio y la Seremi Vivienda para que nosotros los consejeros regionales podamos poner los recursos. Durante el segundo semestre de este año se desarrollarán los proyectos. Luego se buscará el financiamiento necesario para dar solución a uno de los problemas más silenciosos que afecta día a día a las personas discapacitadas de la comuna.